Comienza señores la tanda de penales, comienza St. United 1 a 0 para St. United 1 a 1 Ese es el compañerismo, es la fraternidad con fraternidad 2-2 y el compañerismo, es la fraternidad de los niños ¡Felicidades, campeones! ¡Felicidades, campeones! ¡Muchachos, vayan a saludar al otro equipo también! ¡Vayan a saludar al otro equipo también! ¡Vayan a saludar al otro equipo! ¡Buen juego también! ¡Buena final! ¡Partidazo, muchachos! ¡Felicidades! ¡Felicidades, muchachos! ¡Buen partido! ¡Partidazo! ¡Partidazo! ¡Ese es el juego que queremos, señores! ¡Así, partidos con fraternidad! ¡Buen juego, muchachos! ¡Todos, todos son ganadores! ¡Felicidades, muchachos! ¡A todos! ¡Gracias a todos por el torneo de hoy! ¡Felicidades, muchachos! ¡Felicidades! ¡Palabras, señores! ¡Después de haber terminado el gran torneo! ¡A ver, las palabras del capitán! ¡La diferencia de copas, carajo! ¡A eso nos vas a decir! ¡No, bueno! ¡Pero es un trabajo de equipo que hemos venido trabajando toda la semana! ¡No más, nada más, nada más! ¡No más, nada más! ¡No más! ¡No más, nada más! ¡Luca! ¡No más, de los muchachos me hicieron todo! ¡Aaah! ¡S Aus Karma, in Sal Jam! ¡D somewhere, ¿Qui es lo peor Żebyras que se rajan! ¡Aaah! ¡Me rajan! La raja, la raja Felicidades, felicidades Foto, foto, foto Foto, foto Foto, foto Y ahora si abajo y arriba Ahora si sale, ahora si sale Ahora si sale, ahora si sale Ahora si sale, ahora si sale Oh yo tambien me uno, pero escuchas Oh yo que hago grabando, no me esta grabando Esta grabando, no trae tu teléfono Tu vas a pasar No trae tu teléfono Hola gente Con la copa Con la copa Mientras tanto Alla esta Ten rounds Oh pero estoy grabando Ya no esta Ah ya ya si Si Felicidades muchachos Buen juego el de hoy Buen equipo Buen trabajo Felicidades La premiacion del primer lugar Muy bien Y por ti salió ese gol Buen juego, partidazo esta jugada Ese gol esta salió por ti No 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 Aplausos 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 Aplausos